Yo comencé a trabajar en el ICRT en dibujos animados en el año 69 y después me trasladé para los estudios de acá, del ICRT, en el año 1993. Comencé trabajando en cámara de animación, primeramente como asistente y después como camarógrafa cinematográfica de animación. Bueno, realmente para mí significa siempre un honor bien grande de trabajar con personas que trabajan para los niños. Y esa es mi satisfacción y el honor que siento yo de trabajar para los niños. Que no se sacrificaron tanto en vano, porque gracias a ellos tenemos todas estas experiencias y demás. Bueno, muchas felicidades y que continuemos como estamos hasta ahora y que hagamos más.